No te había dado una enhorabuena personalmente. Aguas, muy exigas cosas. Otro día de hoy nos dejamos por comunicar el organismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es la plaza, es la plaza. ¿Estás bien? Este es un ayuntamiento conviccional porque el ayuntamiento está a los 500 metros. A ver, hijo, no me trampa. No me trampa. No me trampa de toda la vida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maravilla. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pero que suban ellos primero y subís detrás? Vale, que suban, esperad tres minutitos. Suben y ya... A ver, a ver, a ver. ¿Tú no la intentas quedar cerrado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ahora, no, 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 no. ¿Hay que ponerse en fila? Dejamos pasar un segundito, ahora subimos. Esperaros dos minutos, que suban ellos primero. ¿Dónde me siento yo, alcalde? ¿Aquí? ¿Dónde te sientas tú? Aquí mismo. Eva, espérate, Midi, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estás, alcalde? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, pues la exposición...